Bolsamanía sigue aquí en la segunda jornada de Bolsalia, la Feria del Ahorro y la Inversión y tiene la suerte de entrevistar a Borja Muñoz, autor del exitoso libro que va ya por su cuarta edición de E-Trading en una semana. Buenos días. Hola, buenos días María. Pues queríamos preguntarte sobre el trading, sobre cuáles son los consejos principales que una persona debe tener en cuenta antes de iniciarse en esta técnica. Bueno, tenemos que tener muy claro primero los riesgos que asumimos. Es decir, el de trading es una forma de invertir, de especular de riesgo, pero que tiene también a la vez muchas ventajas. Siempre cerramos una posición, no estamos pendientes de un test de estrés o de cualquier noticia que pueda surgir tipo ébola, que ayer nos dio unos movimientos muy espectaculares. Evidentemente tiene que tener un patrón, tiene que tener un sistema de especulación y a raíz de ahí aplicarlo y con un poco de experiencia se puedan hacer muy buenos rendimientos. Joseph Barran invierte solo en el mercado continuo y a usted le gusta la bolsa americana. Cada inversor debe tener su escenario base o su índice. Absolutamente. Mi amigo Joseph efectivamente hace la apertura del IBEX, yo hago la apertura americana a las tres y media. Tienes que adaptarte, primero conocer un mercado y segundo adaptarte a él. Yo a las nueve de la mañana estoy llevando a mi hija al colegio, llevo una torrija increíble, pero a las tres y media pues estoy en sintonía, no hay nadie en casa, puedo operar y además conozco el SP porque llevo operando seis años. Evidentemente tienes que conocer el mercado, es decir, cada uno tiene su peculiaridad y luego pues adaptar un poco tu vida a ese mercado. Sí. Hablan que el SOPLOPS es el salvador de cualquier inversor. ¿Qué importancia tiene este stop de pérdidas para una inversión? Pues es vital, es decir, es el ABC del trading. Es decir, nosotros lo que tenemos que procurar es limitar la pérdida. Es decir, uno siempre debe tener un objetivo de pérdida al día. El de beneficio siempre lo podemos dejar correr, descargando, con cierta habilidad, al principio cuesta, ¿no? Pero siempre uno tiene que limitar la pérdida y maximizar el beneficio. El stopLOPS es nuestro profiláctico. O sea, vamos a ver, no sé cómo decirlo así para que la gente lo entienda. Es decir, es imprescindible utilizar stop. Siempre usted opera, o el day trading se basa en operar con valores de volatilidad. ¿Cómo identificamos cuándo un valor está sufriendo o está quejado de volatilidad? Bueno, buena pregunta. La verdad es que tenemos muchos indicadores que nos miden esa volatilidad, ¿vale? El famoso, el que más todo el mundo conoce, el VIX, ¿no? Pero, evidentemente, nosotros es que necesitamos. O sea, si hay un índice, una acción, un sector, una materia prima que no cumple esos requisitos, para el trading intradía es ineficiente, ¿no? Deberíamos buscar otro. Pero hay indicadores que nos ayudan a encontrarlo. ¿Después de day trading en una semana vendrá otra publicación? Pues sí, estamos con Planeta hablando. Y, bueno, pues yo creo que en unos meses ya se podrá, se podrá, podremos informar del nuevo libro de Borjo Muñoz, que evidentemente versará sobre el trading, el trading intradía, pero, bueno, con alguna noticia más. Pues esto ha sido todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en bolsamania.com. Gracias.